Este viernes 24 de mayo en Surrealidades, el cine azul, La Voz Mapuche. Nos habla de la tierra, atraviesa ríos, lagos, bosques y montañas para mostrarnos sus realidades. Cinco premios internacionales, una coproducción documental entre Argentina y Chile. Sus realidades, el cine azul, viernes 9 y 30 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.